que decíamos hace rato, está cargadísimo el programa, pero de buenas noticias porque es momento de presentar porque tenemos contacto telefónico a una de las referentes en marketing en nuestro país y a nivel internacional, tengo que decirlo, una referente en serio, peso pesado en nuestro país y también muy reconocida en otros países, así que le damos la bienvenida a Fabi Mersan, ella te va a dar una clase magistral, workshop, networking, todo en un mismo evento, falta poco, cuenta regresiva, así que le tenemos del otro lado para que nos dé todos los detalles. Fabi Mersan, ¿cómo estás? Bienvenida de si estás mejor. Hola, 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 Montes, Rodrigo y todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por el contacto y así como decís, estamos realmente ya en la cuenta regresiva de lo que va a ser el Personal Branding Day, que es mi evento presencial, esto ya va a ser la séptima edición prepandemia, hicimos seis ediciones aquí en Paraguay con muchísimo éxito y bueno, decidí volver a lo presencial porque todo lo mío es digital, yo tengo una academia de formación en línea, genero mucho contenido educativo también y decidí volver a hacer este contacto presencial para poder realmente crear una experiencia súper transformadora, exclusiva para mujeres y poder ayudarlas así a potenciar su posicionamiento, a entender qué es lo que se requiere para venderte en esta nueva era para poder conseguir clientes, cómo moverse en las redes sociales, temas tan importantes y relevantes en el mundo que estamos viviendo hoy, así que súper contenta de estar aquí para poder comentarles un poquitito más y darles más detalles. Fabi, y ya ayudaste a miles de personas que van replicando también ese éxito porque como decías vos, en nuestro día a día es importantísimo saber cómo utilizar estas herramientas digitales para poder llevar nuestra marca personal al siguiente nivel y para aquellas que por ahí todavía no tienen su marca personal, bueno, hacerles conocer más sobre ese mundo y que puedan entender la importancia de tener esa marca personal. Totalmente, sí, yo mi academia lancé hace más de 10 años ya, realmente soy pionera en Paraguay y en Latinoamérica mismo con este tema de personal branding, antes como que no existía ni la terminología, todavía no había llegado aquí a Latinoamérica, verdad, y es como que empecé un poco a instalar y a través de mi academia de formación, muchas profesionales fueron pasando por mi academia que hoy las veo y son también grandes referentes en sus nichos, en sus rubros, lo cual me pone súper, súper contenta y bueno, la idea es un poco también poder seguir expandiendo ese mensaje porque como yo digo antes, esto era, entre comillas, opcional porque el boca en boca todavía funcionaba muy bien y no había tanto esto de las redes, internet, pero ahora ya empieza a ser requerido, entonces sí es súper importante que si algún profesional o incluso para empleados también, verdad, mi foco es más en los profesionales que anden servicios, pero realmente todos tenemos que tomar control de la narrativa de lo que se dice de nosotros y desde el momento que abrimos una cuenta, una red social, ya estamos dejando una huella digital, ya estamos transmitiendo un mensaje y como yo digo, el silencio también transmite algo, verdad, transmite que no tenés autoridad o no sos profesional o te estás moviendo de manera profesional, entonces todo estás transmitiendo un mensaje y de eso se trata el personal branding, de empezar a tomar control de esa narrativa y según el objetivo profesional que hoy tengas, poder hacer diferentes estrategias de posicionamiento para poder lograr esos objetivos. Fabi, y definitivamente sos una referenta para que la gente que de por ahí está empezando en esto y está buscando dónde, cómo, con quién aprender, definitivamente Fabi Mersan es una de las personas y eso lo digo directamente a la audiencia, que es referencia no solamente en Latinoamérica, Fabi, sino también en Europa, que hay referentes, pero que son gigantescos para el mundo en el tema del marketing digital y en el tema de la marca personal, y vos, me consta porque lo vi, sos un caso de éxito para nuestro país y también para el mundo. Totalmente, yo me formé en el 2016, de hecho, con los pioneros de la marca personal en el mundo hispano, luego, o sea, Andrés Pérez Ortega, un español, es conocido como el padre de la marca personal y él fue mi maestro y con ellos me formé, verdad, y hoy ellos sí me llaman también para estar como ponente en sus eventos, así que sí, con muchísimo orgullo y muchísima humildad también, sí, de verdad, empecé, fui una de las primeras en empezar en esto, hoy ya hay muchísima más información, pero súper contenta de poder seguir expandiendo este mensaje y bueno, ya si entran en mis redes sociales podrán ver muchísimo contenido de valor ahí, muchísimo contenido educativo, muchos recursos gratuitos también que les doy para que puedan empezar a interiorizarse en el tema y bueno, el evento del sábado es como que la cúspide de la pirámide, de verdad, es como que ese momento para poder generar ese momentum en las personas, porque creo que no hay como ese contacto presencial, ese momentum que se genera de estar con muchas personas ahí en vivo, entonces de verdad que salen completamente transformadas y mi intención para este sábado es poder expandir a cada una de las mujeres que asiste, que puedan salir expandidas y ya, listas para ese siguiente nivel de crecimiento, a veces necesitamos esa patadita final o ese empuje final que te digan dale vos podés y acá encima tenés una guía paso a paso que te voy a dar con todo lo que vamos a ver en el evento, entonces esa es un poco la intención de poder darles esa patadita final, ese empuje final que necesitan para ya empezar a tomar acción con lo que van aprendiendo. Fabi, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda. Fabi, ¿de dónde pueden comprar aquellas que quieren participar este sábado, verdad, las entradas? Sí, buena pregunta, se pueden ir a personalbrandingday.com, ahí se registran y ya van a tener acceso a todos los medios de pago con lo que estamos contando, la inversión del sábado es de 300 mil guaraníes, este día va a salir 350 mil, es de cupos limitados, así que si les interesa les animo a que vayan lo antes posible porque ya nos están quedando pocos cupos, entonces personalbrandingday.com, ahí se registran y ya van a tener todos los detalles del evento en sí, es este sábado en el Hotel Crown Plaza de 8 de la mañana a 1 de la tarde, vamos a estar ahí de manera presencial. Cualquier cosa también pueden ir a mi Instagram que estoy como arroba Fabi Martán, ahí me pueden escribir y yo ya les derivo también a lo que es la página, por ahí encuentran toda la información. Excelente Fabi, muchísimas gracias por este contacto, la verdad es un placer tenerte con nosotros, una referente internacional. Y da gusto escucharme, da gusto escucharle que te voy a decir, es la primera vez que la estoy escuchando, de verdad Fabi, increíble, así que el mayor de los éxitos para vos, nosotros estamos demasiado contentos y realmente esperamos que mucha gente vaya. No, muchísimas gracias a ustedes, yo feliz de poder expandir este conocimiento que tengo, y bueno, les espero a todas las mujeres lastimosamente, Rodrigo, no te estoy invitando directamente, siempre me preguntan por qué no los hombres, y digo, bueno, tengo algo con las mujeres que quiero potenciar a las mujeres. Prepara algo para nosotros. Sí, en esta ocasión es solo para mujeres, pero bueno, pues próximamente vendrá algo para todos.